Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Regresaron, qué bendición. Estoy contento hermanos de estar aquí. Estoy emocionado, me preguntaban si tenía sueño. No, yo no dormí en la tarde. Estoy emocionado de estar aquí. A mí me gusta venir a visitarles. He tomado aprecio por esta iglesia. He tomado aprecio por algunos amigos que he podido hacer aquí. Empezando por el pastor hermanos. Quiero mucho al pastor de esta iglesia. Le amo en el Señor. Es un amigo para mí y que sea y pueda decir que es mi amigo para mí. Es un privilegio. Les felicito hermanos por el pastor que tienen. Yo creo que Dios ama esta iglesia. Y porque ama esta iglesia les ha dado un pastor que es un hombre de Dios. Yo admiro a su pastor. Yo lo escucho predicar. Escucho los cultos. Siempre a esta hora, esta hora en particular. Son las 5.29. A esta hora estamos saliendo de mi casa para la iglesia. Y comúnmente, casi siempre, pongo mi celular en el carro y pongo el YouTube. Y el pastor está empezando a predicar. Y normalmente escucho medio mensaje. Porque tardo 20, 30 minutos para llegar a la iglesia. Y me quedo emocionado de lo que Dios habla a través del pastor. Y pues yo creo hermanos que eso también nos ha dado un poquito más de confianza. Aún me dan muchos nervios pararme aquí. Aún me siento todavía indigno. Pero al ver como ustedes escuchan la palabra de Dios, me animan. Y me da gusto hermanos poder predicar. Porque yo creo que hay tierra fértil que recibe la semilla y puede dar fruto. ¿Verdad que sí hermanos? Gracias por su hospitalidad. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias, dígale a su pastor, a su esposo y pastor hermana. Gracias. Y también a usted hermana por todo lo que hizo para que yo estuviera aquí. Yo no sé todo lo que hizo. Pero gracias también por su trabajo. Y oren por mí hermanos. Mañana voy a regresar. Pero voy hacia Washington. Voy para recoger un transporte para nuestra iglesia. Que el Señor nos suplió. Pastor Javier Landa. La iglesia bautista Getsemaní. Hace un año y medio. Nos obsequiaron un transporte. Y he estado que quiero ir por él. Y que quiero ir por él. Y no he podido. Y pues yo creo que Dios acomodó las cosas. Entonces a través de esta vuelta. Podemos aprovechar para pasar. Y nos vamos a ir manejando. A todo derecho hasta México. Si Dios nos permite. Necesitamos milagros hermano. Que Dios haga. Así como los que hizo ayer y hoy. Necesitamos algunos milagros. Ya me está gustando esto de ver milagros de Dios. Necesitamos milagro para llegar hasta la frontera. Porque bueno pues requerimos ahí la oración. Y otro milagro para pasar el camioncito. Estamos buscando una manera de poderlo importar. Entonces hermanos. Que Dios nos permite llevar ese transporte. Para traer mucha gente más a la iglesia. Realmente es una tremenda bendición. Y ahí pedimos sus oraciones. Yo oro por ustedes hermanos. No a todos los conozco por nombres. Pero hoy oro por la iglesia. Por el pastor. Y también hermanos por su familia. Entonces hermanos. Pues gracias. Gracias por su amistad y su amor. Vamos ahí hermanos. Vamos a Lucas capítulo 13 versículo 6. Una parábola que el Señor Jesucristo da. Acerca de una higuera. Que se llama la higuera estéril. Hace como un año o dos años tal vez. Estuve enseñando a la iglesia. Acerca de las parábolas del Señor Jesucristo. Y para mí fue una gran bendición. Haber hecho un estudio así muy completo. De cada parábola. Y una aplicación práctica para ello. Y aquí en Lucas 13.6. En el contexto hermanos. Hay tres cosas que aprendimos de las parábolas. Número uno. El trasfondo. O sea. Que estaba sucediendo. Para poder interpretar una parábola. Es necesario ver tres cosas. Número uno. Que estaba pasando. Cuál es el contexto de la parábola. Número dos. La narración. Y número tres. A la aplicación. Tenemos que tomar el contexto. Para saber de qué está hablando. En el versículo uno hermanos. Vemos que. Dice la palabra de Dios. Que algunos. Le estaban platicando a Jesús. Acerca de unos judíos. Unos galileos. Que Pilato había mezclado la sangre de ellos. Miren el versículo uno. En este mismo tiempo. Estaban ahí algunos que le contaban. Acerca de los galileos. Cuya sangre Pilato había mezclado. Con los sacrificios de ellos. Había ocurrido hermanos. Algo que estaba sonando. No había noticieros. Ni había Facebook. Pero había chisme. ¿Verdad? Y ese siempre ha sido más eficaz. Que cualquier red social. Y ahí estaban platicando. Algunos varones con Jesús. Y le estaban comentando. Sobre la noticia. De algunos galileos. Que habían sido. Pues ejecutados. Y la sangre de ellos. Había sido mezclada. Con los sacrificios. De. De Pilato. Algunos. Algunos piensan. Que este galileo. Estos galileos. Eran seguidores. De un hombre llamado. Judas el galileo. A quien hace referencia. En Hechos 5.37. Que levantó una rebeldía. Una rebelión. Contra el imperio romano. Judas el galileo. Hermanos. Enseñaba. Que no había que pagar impuestos. Ni someterse. Al gobierno de Roma. Y agarró muchos seguidores. Y algunos piensan. Que de ellos. Estaba hablando. La respuesta de Jesús. Hermano. Fue muy concreta. En versículo 2. Jesús le responde. Y les dice. Pensáis que estos galileos. Porque padecieron tales cosas. Son más pecadores. Que todos los galileos. Os digo. No. Antes. Si no. Os arrepentís. Todos. Pereceréis. Igualmente. Y Jesús menciona. Otro evento. Versículo 4. O aquellos 18. Sobre los cuales. Cayó la torre. En Siloé. Y los mató. Pensáis. Que eran más culpables. Que todos los hombres. Que había en Jerusalén. Os digo. No. Antes. Si no. Os arrepentís. Todos. Pereceréis. Igualmente. Evidentemente. Ellos estaban diciendo. Pues que bueno. Que los mataron. Por pecadores. Y rebeldes. Y andaban ellos. Haciendo algún tipo de juicio. Pero Jesús les dice a ellos. Que estaban ahí escuchando. Que la condición. En la que ellos se encontraban. Era igualmente peligrosa. Que aquellos galileos. O aquellos judíos. Porque había algo. En la nación de Israel. De la cual debían arrepentirse. Que era lo que ellos. Tenían que arrepentirse. Bueno. En el contexto. De esta conversación. Jesús enseña. La parábola. De la higuera estéril. Y menciona. Esta historia. Esta parábola. Sobre un hombre. Que tenía una higuera. Y dice ahí. Plantada. En su viña. Y venía. A buscar. Vino a buscar. Fruto en ella. Y no la halló. Históricamente. En la biblia. La higuera. Representa. La nación de Israel. Y si usted va conmigo. A Isaías. Capítulo 5. Encontramos. Otra parábola. Similar. Que les parece. Si oramos. Antes de continuar. Está bien. Señor. Bendice este tiempo. Danos un buen espíritu. Para escuchar. Yo sé. Que los hermanos. Quieren escuchar. Pero algunos. Están cansados. Algunos. Tienen hambre. Tienen sueño. Y Señor. Hay muchas cosas. Que nos pudieran distraer. En esta noche. Pudiera distraernos. Preocupaciones. O pesares. Que traemos. O cansancio. Te ruego Señor. Que nos ayudes. A estar atentos. Espíritu Santo. Permítenos. Entender lo que vamos a escuchar. Danos un oído dócil. Y humilde. Para escuchar. Danos un corazón receptivo. Para recibir. Y retener tu palabra. Pero danos también. Una mente ágil. Para aplicar a nuestra vida. Y una voluntad. Para obedecer tu palabra. Te pido Señor. Que hagas toda esa obra. En nosotros. La cual Señor. Si tú no intercedes. Si tú no intervienes. Pues caerá Señor. Quizá en tierra. De pedregales. Como dice la parábola. Del sembrador. Donde la semilla. No eche raíces. Y salido el sol. Se seca. O pueda caer. Pues también Señor. En lugares. Donde el enemigo venga. Y se robe la semilla. La atención distraída. Que traemos. Puede también haber. Espinos y cardos. En nosotros. Que ahogan el crecimiento. De la palabra. Rogamos que tú. Los quites de raíz. Y permítenos tener. Un corazón dispuesto. Para recibir tu palabra. Ayúdame. Yo te necesito. Tú lo sabes. Yo lo sé. No tenemos que demostrar. Nada Señor. Pido Señor. Que tú me uses. En esta noche. En nombre de Cristo. Amén. Estamos en esta parábola. Pero les mencionaba. Isaías capítulo 5. Versículo 1. Una parábola similar. Tiene que escuchar. Si no. No va a entender el mensaje. Ok. No se pierda. Porque si no. Va a quedar. Perdido. En el mensaje. Herman. Isaías 5. 1. Dice. Ahora. Cantaré por mi amado. El cantar de mi amado. A su viña. Tenía mi amado. Una viña. En una ladera fértil. La había acercado. Y despedregado. Y plantado. De vides escogidas. Había edificado. En medio de ella. Una torre. Y había. Hecho también. En ella. Un lagar. Y esperaba. Que esperaba. Que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora. Pues. Vecinos de Jerusalén. Y varones de Judá. Juzgada ahora. Entre mí. Y mi viña. ¿Qué más. Se podía hacer. A mi viña. Que yo no haya hecho. En ella. ¿Cómo? Esperando yo. Que diese uvas. Ha dado uvas silvestres. Os mostraré. Pues. Ahora. Lo que haré. Yo a mi viña. Le quitaré. Su vallado. Y será consumida. Aportillaré su cerca. Y será aullada. Haré. Que quede desierta. No será podada. Ni cavada. Y crecerán el cardo. Y los espinos. Y aún a las nubes. Mandaré. Que no derramen lluvias. Sobre ella. Y mire lo que dice. El versículo 7. Ciertamente. La viña. De Jehová. De los ejércitos. Es que hermanos. La casa. De Israel. Y los hombres de Judá. Planta. Deliciosa suya. Esperaba juicio. Y aquí vileza. Justicia. Y aquí clamor. Tanto la parábola de Isaías. Como la de Lucas. Capítulo 13. Hermano. Tienen una aplicación similar. Dios esperaba de Israel. Que dieran frutos. Dignos de arrepentimiento. Dios esperaba de Israel. Que hubiera cambios en su vida. Dios esperaba. Que ellos fueran como plantas. Que produjeran frutos. Pero en lugar de dar un fruto bueno. Dio un fruto malo. El fruto que dio Israel. Era totalmente opuesto. A lo que Dios esperaba. Y en Lucas 3. Hermano. La parábola. Pareciera ser una cita. De aquella. Parábola de Lucas. De Isaías. Capítulo 5. Pero aparece. También hermanos. Un personaje. Un tercer personaje. El viñador. El viñador. En esta parábola. Está representando. Hermanos. Al Espíritu Santo. Por esa aplicación. Podemos entender. Hermano. Que la parábola. Aunque hace referencia. A Israel. También es aplicable. A la iglesia. Hoy en día. Y es aplicable. A usted. Y a mí. ¿Por qué hermano? Porque Dios. Espera de nosotros. Lo mismo. Que esperaba de Israel. Dios espera. Fruto. Dios espera. ¿Qué hermanos? Fruto. Y no. Pierda esa palabra. Dios. Espera fruto. Espíritu Santo. El Señor Jesús. Jesús hermano. Es el dueño. Aquí en esta parábola. El dueño de la viña. Él es el dueño. Porque Él es Dios. Amén hermano. El viñador. Representa. Al Espíritu Santo. Y la higuera. En esta parábola. O la vid. En Isaías 5. Que es una planta. Al fin de cuentas. Representa. A cada cristiano. Que está aquí en la iglesia. En esta tarde. Usted es la higuera. Por esta noche. Usted diga. Yo soy la higuera. Usted identifíquese. Con esta higuera. ¿Está bien hermanos? Vamos a aplicar esta parábola. Particularmente. A nuestra vida. Para entender. Esta parábola. Desde tres. Perspectivas. Diferente. La higuera. Hermanos. Siendo una planta. Está puesta. En la viña. De este hombre. Que es el dueño. Una viña. Para que usted entienda. Era una huerta. O un jardín. Que era plantado. En la propiedad. De una persona. Había un solo propósito. Para una viña. Recuerda. La viña de Nabod. Y muchas. Representaciones. Que en la biblia. Se hace. La viña. Se usaba. Con un solo propósito. La viña. Se usaba. Para plantar. Hermanos. Ciertos árboles. Que dieran. Fruto. Y poder. Sustentarse. De esa viña. El espacio. Que ellos tenían. Para una viña. Era limitado. Por eso. Fue tan codiciada. La viña de Nabod. Y acá. La quería. Porque un espacio. De una viña. Necesita. Tierra fértil. Necesita. Hermanos. Un cuidado especial. Necesita. Trabajo. Y todo ello. Da como resultado. Fruto. Que es muy apreciado. Y en los tiempos bíblicos. Lo era más. Una viña. Hermanos. No podía estar plantada. De cualquier. Tipo. De árbol. Específicamente. Debía haber. Árboles. Que dieran fruto. Hermano. Una higuera. Plantada. En una viña. Para justificar. Su existencia. Tenía que. Dar fruto. Si no. No había. Razón. De que existiera. Ahora. Quiero. Explicarles. Esta parábola. Desde tres. Perspectivas. Porque hermanos. Como iglesia. Tenemos que. Justificar. Nuestra existencia. Delante de Dios. Dando fruto. Dando. Que hermanos. Fruto. Una iglesia. Que no da fruto. No tiene. Por qué. Existir. En este. Caso. Hermanos. Vemos a un viñador. Diciéndole. Al dueño. Déjala. Todavía. Este año. Dale. Chance. Que pueda. Dar fruto. Y si no da fruto. La cortas. Y si da fruto. Pues que bueno. La podemos. Dejar. Que continúe. En la viña. Si Dios. Viniera. En esta tarde. Viniendo. A usted. Como. Una higuera. Buscando. Fruto. Cuál. ¿Cuál sería. La justificación. Que usted. Pudiera darle. A Dios. Para que. Él lo deje. Un año más. Como usted. Podría decirle. A Dios. Pues señor. Déjame. Todavía. Este año. Porque. Tengo estos planes. Para ti. Si estamos aquí hermano. Lo que justifica. La existencia. De la higuera. Es el fruto que da. Y si no da fruto. La instrucción es. Córtala. Vamos a ver. Tres perspectivas. La primera. ¿Cuál es la perspectiva. Del dueño. De la viña. El dueño. De la viña. Es Dios. Amén hermanos. Él es dueño. De todas las cosas. Ahora. Una persona. Que plantaba. Una viña. Solamente. Tenía. Una cosa. En mente. Recibir. A cambio. Del trabajo. La inversión. Y el esfuerzo. Y el espacio. Dedicado. Recibir. Algo. De esa viña. Recibir. ¿Qué? Esa es la palabra. Cuando diga. ¿Qué? Eso es lo que usted va a responder. ¿Recibir. ¿Qué hermanos? ¿Recibir. ¿Qué hermanos? Yo creo que hay dos o tres. Que están respondiendo. Pero hay más. Yo veo más gente aquí. A menos que esté dormido. ¿Recibir. ¿Qué hermanos? Quiero oír todas las voces. ¿Recibir. ¿Qué? Ahí está. Gracias hermano. Dice la Biblia en Proverbios 27.18. Nomás escúchelo. Quien cuida la higuera. Comerá de su fruto. Alguien que tenía una viña. Solamente tiene una cosa en mente. Tener. ¿Qué hermanos? Ándele. Tener fruto. En este mundo hermanos. Podemos catalogar. No es una clase botánica. Pero. Podemos decir que hay tres clases de árboles. Si tuviéramos que clasificarlos. En tres categorías. Existen primero los árboles que son. De ornato. Estos árboles hermanos. No dan fruto. Estos árboles. Su única función. Es. Ser de adorno. Verse bonitos. ¿Verdad que sí? ¿Sí está siguiendo hermanos? Ya sabe por dónde voy. ¿Verdad? Ok. Esta clase de árboles. No podían ser plantados. En una viña. Porque inutilizaban el espacio. Consumen muchos recursos. Y tú no vas a ir a comerte una flor. No vas a ir a comerte una figura bonita. De una planta. Si no da fruto. No puede estar en la viña. Estamos aquí hermanos. La otra clase de árboles. Son los árboles que son. De sombra. Estos árboles crecen grandes. Consumen muchos recursos de la tierra. Porque sus raíces. Un árbol que crece alto. Normalmente la raíz es profunda. Y absorbe los recursos de la tierra. Y luego crece por encima de los demás árboles. Y les tapa el sol a los demás árboles. Porque su función es dar sombra. No dan fruto. No son bonitos. Pero crecen grandes. Y dan sombra. Estamos aquí hermanos. La tercer clase de árboles. Son los árboles. Que dan que. Que dan que hermanos. Fruto. Estos árboles no necesariamente. Tienen que ser bonitos. No son de ornato. Su trabajo es dar. Fruto. Los árboles de fruto. No son muy grandes. No necesariamente. Dan sombra. Hay unos que crecen pequeñitos. Pero dan que. Fruto. ¿Cuál clase de árbol hermano? Alguien que plantaba una viña. Sembraba en su viña. Solamente una clase de árboles. Los árboles que dan. Los árboles que dan. Fruto. Cualquier otro árbol hermanos. Era un lujo. Innecesario. Y nocivo. Para la viña. El dueño de la viña. Tenía que inspeccionar bien. Que no crecieran cardos. Espinos. Ni siquiera plantas. De ornato. Ni de sombra. Porque cada centímetro cuadrado. En una viña. Era valioso. Y debía ser aprovechado. Por aquellas plantas. Que dan. ¿Qué hermanos? Fruto. Entonces. El dueño de la viña. Planta. Esta viña. Este huerto. Y en ese. Huerto. Solamente pone. Una clase de árboles. Y hay solo un propósito. Del dueño. Para estos árboles. Que den. ¿Qué hermanos? Fruto. Eso es lo que hace Dios. En su obra. La viña. Es la obra de Dios. Y en su viña. Dios quiere solamente. Una clase de árboles. Dios no busca árboles. Que sean muy bonitos. Dios no busca árboles. Que sean muy grandes. Dios planta. Hermanos. Higueras. Planta. Árboles. Porque Él espera. Una sola cosa. De nosotros. ¿Qué espera hermano? Pastor. Ese mensaje. Como que no es muy bíblico. Vamos a Juan. Capítulo 15. A ver si no es bíblico. Juan 15. 16. Juan 15. 16. Quiero pedirle. Que lea conmigo. Hace ratito. Leyó el hermano. Y dijo. Todos lean. Y nomás oía dos o tres hermano. Es la palabra de Dios. Léala con confianza. Y sin miedo hermano. Léala con convicción. Y con gozo. Y si no ha leído. Ni un versículo. Lea estos al menos. Amén. Juan 15. 16. Todos juntos. ¿Qué dice? No me elegisteis. Vosotros a mí. Sino que yo. Os elegí. A vosotros. Mira lo que dice. Y os he puesto. Para que vayáis. Y llevéis. Y llevéis. ¿Qué? Fruto. Y vuestro. ¿Qué hermanos? Fruto. Permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre. En mi nombre. Él os lo dé. Hermano. Jesús dice. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Y yo los he puesto. En otras palabras. Los he plantado. En mi viña. Por a un solo propósito. Para que ustedes vayan. Y lleven. ¿Qué hermanos? Solamente hay una cosa. Que yo espero de ti. Que lleves. Fruto. Y vuestro fruto. Permanezca. Para que todo lo que pidieras al Padre. En mi nombre. Él os lo dé. Hermanos. Si hay algo que Dios espera. De cada cristiano. Que está aquí. En esta tarde. Es que cada uno. Llevemos. Fruto. Hermano. La viña. Debe ser compuesta. De árboles. Que den fruto. El dueño. Tiene paciencia. Con los árboles. De su viña. Porque espera fruto. No los espera. Para que sean bonitos. No los espera. Para que sean grandes. Solamente hay una cosa. En mente del dueño. De la viña. Esperar el momento. Que este árbol. Quiera dar. Fruto. Es todo. Lo que él espera. Aquí el dueño. De la viña. Viene hermanos. Por tres años. A buscar fruto. De la higuera. Viene el primer año. Y no haya fruto. Bueno. Dale chance. Viene el segundo año. Viene el tercer año. Hermano. Una higuera. Tarda un máximo. De tres años. Para producir fruto. Si una higuera. En tres años. No ha dado fruto. Ya no sirvió. Esa higuera. Y la decisión. Del dueño. Hermanos. Aunque fue paciente. Y esperó un año. Desde el primer año. Higueras pueden dar fruto. O al menos. Indicios. De que esa higuera. Va a tener fruto. Este dueño. Fue paciente. Se esperó un año. Dos años. Pero al tercer año. Él tomó una determinación. Tajante. Y él le dice al viñador. Hace tres años. Vengo a buscar fruto. De esta. Higuera. Y no hallo nada. ¿Cuál es la instrucción. Del dueño? Córtala. Para que inutiliza. También. La tierra. Me está siguiendo. Mire como piensa. El dueño. Si una higuera. No lleva fruto. Para que existe. Córtala. Quítala. Estamos aquí hermano. Mire hermano. No pastor. De donde está sacando. Usted eso. Estamos hablando. Del dueño. De la viña. ¿Quieres saber. Qué piensa Jesús. De una higuera. Que no da fruto. Aquí dice el dueño. Le dice. Córtala. Pero en la vida real. Jesús. Es una parábola. En la vida real. Jesús. Se enfrentó. Con un caso similar. Vaya conmigo hermanos. Por aquí. Por favor. Conmigo a Mateo 21. Versículo 18. Mateo 21. 18. Jesús hermano. Andando por el camino. Yo creo que él tenía en mente. Esta parábola. Y él quiso hermano. Dar a entender algo. No es nada. De lo que hay en la Biblia. Está por casualidad. Nada está nada más. Por entretenimiento. Todo tiene un propósito. Jesús dice la Biblia. En Mateo. Capítulo 21. Versículo 18. Por la mañana. Volviendo a la ciudad. Tuvo hambre. Y viendo. Una. ¿Qué hermanos? Una higuera. Como la de la parábola. Dice. Una higuera. Cerca del camino. Vino a ella. Y no halló. Nada. Nada en ella. Sino que hermanos. Hojas solamente. Y le dijo. Mire que le dijo Jesús. Nunca. Jamás. Nazca de ti. Fruto. Y luego. Se secó la higuera. Y viendo esto. Los discípulos. Decían maravillados. ¿Cómo es? Que se secó. Enseguida. La higuera. Porque el dueño. Supone. Y el dueño. Piensa. Si esta higuera. No da fruto. Pues no tiene. Por qué existir. Estamos aquí hermanos. Ese es el criterio. Del dueño. Mire Marcos. Capítulo 11. Suponemos. Que es una. Versión. Diferente. Del mismo evento. En Marcos. Capítulo 11. Versículo 12. Aunque algunos sugieren. Que pudiera ser. Otra higuera. Que Jesús encontró. Pero se parece. Pudiera ser la misma. Al día siguiente. Cuando salieron de Betania. Tuvo hambre. Y viendo de lejos. Una higuera. Que tenía. Hojas. Fue. A ver. Si tal vez. Hallaba. En ella. Que hermanos. Algo. Pero cuando llegó a ella. Nada halló. Sino que hermanos. Hojas. Pues no era. Tiempo de higos. Entonces Jesús dijo. A la higuera. Nunca jamás. Nadie. Coma nadie. Fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana. Vieron que la higuera. Se había secado. Me noté que la higuera. De Mateo. Se secó. Enseguida. Y la de Marcos. Se secó. Al día siguiente. Se dieron cuenta. Al día siguiente. Desde las raíces. Entonces Pedro. Acercándose. Le dijo. Maestro. Mira. La higuera. Que maldijiste. Sea que. Secado. Mire mi hermano. El dueño de la viña. Piensa. Si una higuera. No tiene nada. ¿Por qué? Está diciendo esto. ¿Por qué Jesús. Esperaba fruto de una higuera. Si no era tiempo de higos. Porque hermanos. Él buscaba algo. Esa palabra. Significa. Que al menos. Quería ver indicios. De que esa higuera. Si no era ahorita. Más adelante. Iba a dar fruto. Pues si le veía hojas. Quiere decir. Que estaba recibiendo nutrientes. Que tenía agua suficiente. Para crecer. Si tenía hojas. Quiere decir. Que recibía suficiente luz del sol. Para alimentarse. Entonces. No había excusa. Para que esa higuera. No tuviera higos. Al menos. Él quería ver. Que estuvieran los brotes. Ahí las bolitas. En el árbol. Diciendo. Bueno. Pues ahí va. Al menos. Se le ven ganas. ¿Verdad que sí hermano? Pero si no halló nada. Si no nada más hojas. Y le buscó rama por rama. Este no da nada. ¿Sabes qué? Muérete. Wow. Pastor. Como que eso no me gusta. Eso. Eso no. No creo que lo pueda sostener. En la Biblia. Vamos a Juan 15. Vamos a ver si no. Juan 15.1. Muchas veces Jesús usa las plantas. Para ilustrarnos verdades. Jesús dice. Yo soy la vid. Verdadera. Y mi padre. Es que hermanos. Todo pámpano. Que en mí. No lleva que. No lleva que. Que hará. Lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel. Que lleva fruto. Que dice hermanos. Lo limpiará. Para que lleve que. Más fruto. Dice el pámpano. Que no lleva fruto. Lo. Quitará. Mire. Versículo. Hermanos. 6. El que en mí. No permanece. Será echado fuera. Como pámpano. Se secará. Y los recogen. Y los echan en el fuego. Y arden. No está hablando del infierno. Está hablando de sufrimiento. De castigo. Pero no un castigo eterno. Hermano. Hay personas. En la vid del Señor. En la viña del Señor. Que no dan frutos. Dios. Ha hecho. Todo lo que. Él necesita hacer. Para que la viña. De fruto. Para que cada árbol. De fruto. En Isaías 5. Dice. Que él la plantó. En una ladera. Fértil. La tierra. Era buena. Y la plantó. De vides. Escogidas. Él escogió. Cada planta. Individualmente. Dice la. Que puso una cerca. Él puso reglas. Las convicciones. Para protegerla. Levantó. Una. Torre. Para cuidarla. Dice ahí. Díganme ustedes. Que más. Podría hacer yo. Por mi viña. Porque esperando. Que diera. Uvas. Dio uvas silvestres. Dios ha hecho su parte. El dueño. Para que usted y yo. Demos fruto. Él nos ha dado hermano. Una buena semilla. La palabra de Dios. Nos ha dado. Una buena tierra. Nos ha dado. Una buena iglesia. Nos ha dado. Buen alimento. El alimento espiritual. Nos ha dado. Con claridad. Las instrucciones. Que le espera. De nosotros. Si no damos fruto. Es culpa. De nosotros. ¿Qué pasó hermano? ¿Estamos bien? Entonces. El dueño de la viña. Espera que. Fruto. Y si no hay fruto. Él piensa. Él decide. No tiene razón. Para existir. ¿Estamos aquí hermanos? Quiere decir hermano. Que si usted y yo. No estamos dando fruto. Estamos en un grave peligro. Pastor. Pero ¿Cómo es así? Ahora tenemos un segundo. Personaje en la parábola. El viñador. Me gusta el viñador. Representa. Al Espíritu Santo. El trabajo del viñador. Hermanos. Es. Trabajar en esa viña. El viñador. Bien hermanos. Y escarba. Moviendo la tierra. Que representa el corazón. El viñador. Pone la semilla. Amén. Que es la palabra de Dios. El viñador. Riega esa semilla. El viñador. Abona. Esa planta. Para que empiece a crecer. El viñador. Limpia. Esa planta. Una vez que va creciendo. Le pone algo. Para enderezarla. Y que se vaya derechita. El viñador. Hace todo el trabajo. Para que esa. Higuera. Pueda dar fruto. Estamos aquí hermanos. Pero hay una cosa más. Que hace el viñador. Y es algo precioso. No solamente trabaja. En la viña. No solamente la siembra. La riega. No solamente la cuida. La limpia. La nutre. Para que crezca. Hay otra cosa más. Que hace aquí el viñador. Mire conmigo. Por favor. Hermanos. Amén. En Romanos. Capítulo 8. Versículo 26. Romanos 8. 26. El viñador. Es quien hermanos. El Espíritu. Santo. Veo algunos. Con cara bien perdida. Como que ya. Romanos 8. 26. Dice la palabra de Dios. Y de igual manera. El Espíritu. Con mayúscula. Es el Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir. Como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo. Mire lo que dice. Intercede. Por nosotros. Con gemidos. Indecibles. Más el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme. A la voluntad de Dios. Que dice hermano. Intercede. Por. Los santos. Eso es lo que hizo el viñador. Hermano. Cuando ahí en la parábola. Viene el dueño de la viña. Buscando fruto. No lo encuentra. Y le dice al viñador. Eye. Hace tres años. Vengo buscando fruto. En esta planta. Y no lo encuentro. ¿Sabes qué? Córtala. Para que inutiliza también. Toda la tierra. La instrucción fue dada. La instrucción. Debía ser ejecutada. Pero el viñador. Hizo algo sorprendente. El viñador. Intercedió. Por la higuera. ¿Verdad que sí hermanos? El viñador. Le dijo. Hermano Roger. Por favor. Venga. Ayúdeme. Usted va a hacer la higuera. ¿Está bien hermano? Vamos a plantarlo aquí. Al lado de flores. ¿Ok? El viñador. Puso. Las voy a mover tantito hermano. No más. No las voy a tumbar. No más las voy a poner acá. Aquí. Ok. Ahorita las movemos. Y las acomodamos. Quiero que vean. El dueño planta. Esta higuera. ¿Ok? Estamos aquí hermano. Y el dueño viene buscando en ella fruto. Estas son sus ramas. Que extienda su otra rama. Viene buscando fruto. Pero no lo encuentra. Ya tiene un año. De venir a la iglesia. Ya es tiempo suficiente. Que escuchara un mensaje. Acerca. De dar. Vamos abajo. Porque aquí nos vamos a caer los dos. Perdón. Pero acá abajo. Abajo. El dueño hermanos. Viene buscando fruto. En esta higuera. Hasta viene ahí. Y no lo haya. Ya tiene un año. Viniendo a la iglesia. Ya tiene un año. Escuchando predicación. Y hay conferencia de misiones. Y conferencia. De la familia. Y hay conferencias. Y reuniones. De ganar almas. Y ministerio de las rutas. Y hermano. Tanto se ha escuchado. Tiene un año. Y aún no lleva fruto. Pero el dueño es paciente. Vamos a darle chance. Está verde todavía. Viene el segundo año. Ya pasaron dos años. De que fue salvo. De que está. Escuchando predicación. De que está ahí. Dos años. Ya no hay excusa. Para que ni siquiera. Se le vea la intención. Y las ganas de llevar fruto. Pero el dueño es paciente. Dios es paciente. Se espera un tercer año. Pero ya no hay excusa. Para esta higuera. Si no lleva fruto. Ya el dueño dice. Sabes que ya. Córtala. Para que no utiliza la tierra. Pero hermano. El viñador. Intercede. Por esa higuera. Y le dice. Señor. Déjala. Todavía este año. Para que yo trabaje en ella. Yo voy a cavar. Alrededor de ella. La voy a abonar. La voy a alimentar. Y si da fruto. Señor. Bien. Y si no. Mira. La cortas después. Y hermano. El trabajo. Del Espíritu Santo. Es ese. Interceder. Por nosotros. Lamentablemente. Hay muchos cristianos. Que dicen. Pastor. Eso no es cierto. Yo ya tengo. 20 años. En la iglesia. Y yo nunca he ido. A ganar almas. Yo nunca he traído fruto. Y míreme. Aquí estoy. Y tú piensas. Que Dios se agrada. De la manera. En que usted y yo. Vivimos sin dar fruto. Pero no es que Dios. Este de acuerdo. Con nuestra manera de vivir. Es que hay un precioso. Viñador. El Espíritu Santo. Que está intercediendo. Por nosotros. Cada vez. Diciendo. Señor. Dale chance. Déjala todavía. Este año. Dale otra oportunidad. Mira Señor. Va a venir una conferencia. Mira Señor. Van a ir a esta actividad. Mira Señor. Otros están trayendo. Dale chance. Déjala. Un año más. Y cuántos años. No han pasado. En que el Espíritu Santo. Por su intercesión. Gloriosa hermano. Es que ha permitido. Que Dios nos conceda. Estar otro año. Aquí en su obra. Y usted y yo. Jactándonos. Nada. Eso no es cierto. No pasa nada. No hermano. Es por la misericordia de Dios. Que no hemos sido consumidos. Pero el viñador. Está intercediendo. Por usted y por mí. Y el viñador. Sigue diciendo. Señor. A ver si en este mensaje. A ver si en esta predicación. Se arrepiente. Y entiende. Que el propósito. De su vida. Es llevar fruto. No es verse bonito. Y miren. No se ve bonito. Amén hermano. No es ser grande. Dios nos puso. Con un solo propósito. Que llevemos fruto. El dueño. Espera fruto. El viñador. Trabaja. Para que dé fruto. Intercede. Para que el dueño. No la corta. El viñador. Sigue hablando. A los corazones. De la higuera. Para que entienda. Que su función. Es dar fruto. Pero vamos a ver. Una tercera perspectiva. La higuera. Ya entendimos. Al dueño. Ya entendimos. Está bien ahí hermano. Ya entendimos. Al dueño. Ya entendimos. Al viñador. Ahora. ¿Cuál es la función. De la higuera? Ya dijimos hermano. Que es dar que. Fruto. Mire jueces. Nueve siete. Hay otra parábola. Que implica. Otra higuera. No voy a sacarla. De contexto. Pero la vamos a aplicar. Y por algo. Dios la puso ahí. Sobre este tema. Jueces nueve siete. Jotam. Viene. Y da esta parábola. Estamos ahí hermano. Cuando se lo dijeron. A Jotam fue. Y se puso. En la cumbre. Del monte. De Jerisim. Y alzando su voz. Clamó. Y les dijo. Oídme varones de Siquem. Y así. Os oiga Dios. Fueron una vez. Los árboles. A elegir rey. Sobre sí. Y dijeron al olivo. Reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió. Mire lo que respondió. He de dejar mi aceite. Con el cual en mí. Se honra. A Dios. Y a los hombres. Para ir a ser grandes. Sobre los árboles. Y dijeron los árboles. A la higuera. Ahí está la higuera. Anda tú. Reina sobre nosotros. Y respondió la higuera. Mire que respondió. He de dejar. Mi dulzura. Y mi buen que. Fruto. Para ir a ser grandes. Sobre los árboles. Dijeron luego. Los árboles. A la vid. Pues ven tú. Reina sobre nosotros. Y la vid respondió. He de dejar mi mosto. Que alegra a Dios. Y a los hombres. Para ir a ser grandes. Sobre los árboles. Dijeron entonces. Todos los árboles. A la zarza. Anda tú. Reina sobre nosotros. Y la zarza. Respondió a los árboles. Si en verdad. Me elegiste. Por rey. Sobre vosotros. Venid abrigados. Bajo de mi sombra. Y si no. Salga fuego de la zarza. Y devore a los cedros. Del Líbano. Vemos aquí hermanos. Que esta parábola. Jotán la dice. A Israel. Cuando escogieron a Abimelec. Como rey. Enseña como los árboles. Querían nombrar. A un árbol. Que fuera rey. Sobre ellos. Y buscaron hermanos. A tres árboles. Vinieron primero. Con el olivo. Que clase de árbol. Es el olivo. Es un árbol. De fruto. De la fruta. Del olivo. Se obtiene. El aceite. De la oliva. Es un árbol frutal. Le dicen. A este árbol. Al olivo. Oye. Queremos darte. Una buena propuesta. Nombre. La oportunidad. De tu vida. Vas a ser el rey. Sobre todos los árboles. Vas a tener. Fama. Popularidad. Vas a tener. Mucha. Mucha. Grandeza. Entre los árboles. Pero el olivo. Entendió su posición. Yo no soy un árbol. Que fue hecho. Para ser grande. Entre los árboles. Yo soy un árbol. De fruto. Y el olivo. Dice. He de dejar. Mi aceite. Mi fruto. Para ser grande. Entre los árboles. Gracias. Pero no gracias. Dios me hizo. Para algo más grande. Vivieron con el segundo árbol. La higuera. La higuera. Es un tipo de árbol. ¿De qué? De fruto. Le dicen. No mira. Esta no se va a rechazar. Higuera. Ven. Y reina. Sobre nosotros. Claro. Que tiene que aceptar. Pero la higuera. Entendía su posición. Estamos aquí hermanos. Dice. He de dejar. Mi fruto. Para ir a ser grande. Entre los árboles. Gracias. Pero no gracias. Vinieron con un tercer árbol. La vid. Donde salen las uvas. Le dicen. Reina. Sobre nosotros. La vid. Es un árbol. De fruta. Y la vid. Dice. He de dejar. Mi mosto. Con el cual. Se alegran. Dios. Y los hombres. Para ir a ser grande. Entre los árboles. Rechazó. La oferta. Vinieron con un cuarto árbol. La zarza. La zarza. No es un árbol. De fruta. La zarza. Es un árbol. De sombra. Le dicen. Ven y reina. Sobre nosotros. Claro. Donde firmo. Sabe por qué hermano. En este mundo. Esa es la filosofía. Del ser humano. Ser grande. Entre los demás. Por eso. Jesús nos dice. O Dios nos dice. No améis al mundo. Ni las cosas. Que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del Padre. No está en el mundo. Porque dice. Las cosas que hay en el mundo. Los deseos. De los ojos. Amén hermano. La apariencia. La belleza. La vanidad. Los deseos de la carne. Los placeres. La vanagloria de la vida. Es ser grandes. Y famosos. Y ricos. Consume a este mundo. Pero aquellos que somos. Hijos de Dios. Tenemos bien en claro. Nuestra posición. Nuestra posición. Usted y yo. No somos árboles. De ornato. Para andar. Nada más. Ocupados. En nuestra apariencia. Usted y yo. No somos árboles. De sombra. Para andar buscando. Grandezas. Y riquezas. Y consumidos. Con el materialismo. Y la fama. Y la popularidad. Usted y yo. Somos árboles. De fruto. Y fuimos puestos. Por Dios. Con un solo propósito. De llevar. Fruto. Para él. Quizá no seamos grandes. Quizá no seamos atractivos. Quizá no seamos famosos. Pero cumplimos el propósito. Por el cual. Dios nos ha creado. Y hermano. Eso es éxito. En la vida del cristiano. No es cuánto dinero tienes. No es hermano. Qué tan famoso eres. No es cuántas casas tienes. Es cuánto fruto. Damos para Dios. El trabajo de la higuera. Es uno solo. Y es llevar fruto. Pero dice Juan 15. Todo pámpano. Que en mí. No lleva fruto. ¿Qué dice? Lo quitará. Pero todo pámpano. Que lleva fruto. ¿Qué le va a hacer Dios? Lo limpiará. Para que lleve. ¿Qué? Más fruto. Cuando un árbol. Lleva fruto. Así en la viña. Como también. En la obra de Dios. Dios se goza. Con esa higuera. Oh. Esta higuera. Está dando fruto. Vamos a limpiarla. Para que nada le estorbe. Que siga dando. Más fruto. Vamos a quitarle. Las ramas. Que le estorban. Y así Dios quita el pecado. De nuestra vida. Vamos a hacer. Que esta higuera. Pueda tener más alimento. Y así nos da. La palabra de Dios. Para que crezcamos más. Y luego dice. No me elegiste vosotros. A mí. Yo os elegí. Y os he puesto. Para que vayáis. Y lleves fruto. Y vuestro fruto. Permanezca. Para que. Todo. Lo que pidieres. Al padre. En mi nombre. Que dice. Sabe que somos bien tramposos hermano. Escuchamos esta promesa. Y la aclamamos a Dios. Señor. La palabra dice. Que todo lo que pidamos al padre. En tu nombre. Tú lo harás Señor. Yo declaro. Que me des un carro. Yo decreto. Espérate papá. Hay una condición. Antes de. La promesa. No sé si te fijaste. ¿Verdad? Pero Dios dice. Si tú llevas fruto. Pídeme lo que quieras. Pero somos buenos para pedir. Somos buenos para exigir. Somos buenos para decirle a Dios. Lo que tiene que hacer. Señor. Haz esto. Señor. Haz aquello. Señor. Esto y eso. Y cuando escuchamos. Lo que. Él. Quiere que nosotros hagamos. Amén hermano. Cuando dejaremos de decirle a Dios. Lo que tiene que hacer. Y escuchamos. Que Él nos diga. Lo que nosotros. Tenemos que hacer. Porque hermanos. Es fácil pedir. Y exigir. Pero para poder tener. Necesitamos cumplir. Nuestro. Responsabilidad. Cuando la higuera. Lleva fruto. Oh. Que gozo. Tiene el dueño. De la viña. Viene y ve ese fruto. Y dice. Wow. Esta higuera. Va muy bien. Está haciendo buen trabajo. Vamos a limpiarla más. Vamos a ponerle una cerquita. Vamos a. A ponerle. Un adorno. Vamos a. A hacer todo lo que necesite. Porque a mí me interesa. Que esta higuera. Siga produciendo fruto. Pero si esta higuera. No lleva fruto. Y viene con Dios. Y le dice al dueño. Oye. Quiero una cerca nueva. Y tú. ¿Por qué me pides una cerca nueva? ¿Qué estás haciendo tú? Para que yo haga eso. ¿Por qué Dios sabe invertir en ti y en mi hermano? Estábamos en una reunión de pastores. Y se levantó. Y se levantó un pastor anciano. Muy experto. En una conferencia de misiones. Y nos dice a los pastores. Todos ustedes vienen a pedir. Una pregunta. ¿Por qué Dios debería invertir dinero en ti? ¿Por qué esta iglesia debería darte tus necesidades? ¿Qué estás haciendo tú? Para que Dios invierta en ti. Wow. Todos nos quedamos así. Es cierto. ¿Por qué Dios debería invertir su tiempo? Su palabra. Porque Jesús dijo. No deis lo santo a los perros. Ni echéis vuestras perras delante de los cerdos. ¿Por qué Dios debería invertirnos su tiempo? Su poder. Sus recursos. En un cristiano. Que no quiere llevar frutos. Bueno esta parábola es muy simple. Muy sencilla. Pero debería hacernos a nosotros. Reaccionar. En esa breve parábola. Jesús les dijo a los galileos. Ustedes piensan que ustedes están mejores que ellos. Os digo no. Antes. Si no se arrepienten. Todos pereceréis igualmente. O aquellos judíos sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Pensás que eran más pecadores que todos los judíos que habitan en Jerusalén. Déjenme les digo no. Antes si no te arrepientes. Todos pereceréis. Igualmente. El dueño está buscando fruto en usted y a mí. Si él viniera esta noche buscando fruto en su vida. ¿Qué argumento usted y yo le presentaríamos a él para decirnos Señor? Déjame todavía este año. Ya me cayó el veinte Señor. Ya entendí. Voy a hacer cambios en mi vida. Déjame otro año más. Estamos aquí hermanos. Ahora estoy diciendo que Dios te va a matar. Debería. Pero gracias a que hay un viñador no lo ha hecho. Y seguimos aquí tú y yo. Gozándonos de la misericordia de Dios. Pero no deberíamos burlar. No deberíamos burlar. No deberíamos abusar de ella. Deberíamos temblar. Y esto no es un chantaje de un pastor que quiere poner a trabajar a la gente. No. Esto es el pensamiento de Dios al darnos esta parábola. Y compararnos a nosotros con vides, con plantas, con higueras. ¿Sabe por qué? Porque decimos nosotros te voy a explicar con peras y manzanas. Así deberíamos entender. Pero muchos así. Ni aún así. Entendemos. ¿Cuál es tu argumento? Si ahorita en esta noche tú tendrías que venir al altar. Y presentar delante de Dios tu argumento. Para que Él te deje otro año más. ¿Qué cambio harías en tu vida? Para que Dios diga. Está bueno. Voy a invertir en ti. Hermanos es tiempo de despertar. Porque la mayoría de los cristianos. Viven como higueras estériles. La mayoría. Escuche que hace ratito siete personas salieron a ganar almas. Siete personas. Yo sé que el sábado van la mayoría. Pero muchos que no pueden ir el sábado y entre semana. ¿Por qué no te quedas el domingo a ir a ganar almas? ¿Qué excusa tenemos para no? No es que el domingo no. ¿Qué excusa? El fruto del justo hermanos. Es árbol de vida. Nada más le quiero explicar qué es eso. Baje las manos si quieres. Yo sé que ya se cansó. El fruto del justo es. Árbol de vida. ¿Qué significa? Árbol de vida. ¿Qué es árbol de vida? Bueno. Cuando Dios creó. El huerto del Edén. Puso en medio. Dos árboles. Uno era el árbol de la ciencia. El bien y el mal. Y el otro era el árbol de qué. De la vida. Si Adán comía de ese árbol. Adán viviría. Por siempre. Su vida sería prolongada. Y eterna. Ok hermanos. Cuando Adán pecó. La razón que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Era que no tuvieran acceso. Al árbol. De la vida. Pero hay cosas en la Biblia que nos dice que son árbol. De vida. ¿Qué quiere decir? Que prolongan más. Tu existencia. Estamos aquí hermano. Yo tengo un mensaje sobre esto. Y hay al menos tres o cuatro cosas que Dios dice que son árbol de vida. Búsquelas en la Biblia. Y una de ellas es. El fruto del justo. Es árbol de vida. Y el que gana almas. Es árbol de vida. Es árbol de vida. Cuando nosotros fuimos salvos. Yo tenía ocho años de edad. Mi mamá. Mi mamá. Tenía 27 años. Los médicos. Le habían diagnosticado un problema grave en su corazón. Y el pronóstico es que ella podía vivir un año más de vida. A los 28 mi mamá moriría. Ella fue salva. Se bautizó. Y ella escuchó algo como eso que estoy diciendo. El fruto del justo es árbol de vida. Porque no es nuevo. Y ella dijo. Si eso me va a hacer vivir más. Me va a poner a ganar almas. Y hermanos. Mi mamá. Fue una tremenda. Ganadora de almas. Había algo que ella hacía. Que yo nunca me atrevía a refutarle. Pero ella decía hermanos. Cuando yo era niño. Que ella soñaba con caras de personas. Que iba a conocer al día siguiente. Y ella decía que esa era la manera que Dios le decía. Quiero que le hables a esta persona. Yo nunca le dije que no. Yo no creo en los sueños. Yo no creo. Pero nunca le dije a ella que no. A veces íbamos en el camión hermanos. Y mi mamá de abajo. Veía a una persona y decía. Esa es. Vente vámonos. Y yo. Ay mamá. Y nos bajamos del camión. Y no traíamos para otro camión. Y se iba persiguiendo a la persona. Hasta que le hablaba de Cristo. Y recibía a Cristo. Y nos teníamos que ir caminando hasta la casa. Esa era mi mamá. Todos los días. En todos los lados. Siempre ganaba almas. Llegó a los 28 años de edad. Y hermanos. Increíblemente. Le hicieron un electrocardiograma. Su corazón estaba sano. Llegó a los 30 años. A los 40 años. Le dio cáncer. Ella dijo. Bueno. Yo voy a seguir ganando almas. Mientras Dios me lo permita. Los médicos le dijeron. Que después de ese cáncer. Que le había dado. Que era avanzado. Máximo podía vivir un año más. Pues pasó a los 41. Los 42. Los 43. Los 45. Los 48. A los 45. El cáncer le regresó. Pero muy agresivo. Metástasis cerebrales. Si hay un médico aquí. O alguien que sabe medicina. Sabe que las metástasis cerebrales. Ya es un progreso del cáncer. Muy avanzado. Que tiene un pronóstico. Totalmente ya. Terminal. Le daban pura medicina paliativa. Para los dolores. Se invadió de cáncer. Todo su cuerpo. Su garganta. Ya no podía hablar. Ya no podía caminar. Bueno. Decían que no podía caminar. Ella caminaba. No sentía de la cintura. Estaba inmóvil. Y no sentía nada de la cintura. Para abajo. Pero ella caminaba. Cuando la llevamos a consultar. Los médicos decían. ¿Dónde está su mamá? Buscaban una silla de ruedas. Le decía. Y ahí viene. Mi mamá impulsaba sus pies. Con una mano. Y caminaba. Dejó ella de poder hablar. Tenía que tocar aquí. Unos tumores en su garganta. Y acomodarlos. Para que le saliera la voz. Y seguía ganando almas. Cuando ella perdió la voz. Por completo. Ella dijo. Hasta aquí. Llegó mi vida. Si ya no puedo ganar almas. Ya no hay para que existir. Y unos meses después. Ella murió. 50 años de edad. Muchos dirían. Tan joven. Y entre más me acerco a esa edad. Yo digo. Si era joven. Pero sabe que hermano. Ella no vivió pocos años. Vivió. Mucho más de los que debía haber vivido. Yo hacía competencias en la iglesia. De traer visitantes. Y siempre yo hacía que traía un celular. Y decía. Hermanos. El que traiga más visitantes en este mes. Le voy a regalar mi celular. Yo sabía que mi mamá se lo iba a ganar. Por eso no me dolió ofrecerlo. Siempre mi mamá se quedaba con mis celulares. Porque el fruto del justo. Es árbol de vida. Y el que gana almas. Es sabio. Usted y yo queremos vivir mucho tiempo. Necesitamos llevar fruto. Queremos que Dios oiga mis oraciones. Necesitamos llevar fruto. Queremos que la presencia de Dios esté conmigo. Necesitamos llevar fruto. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Él. Os lo dé. Ojalá hermanos. Que nos animemos. Y entendamos nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Señor. Gracias. Te damos. Gracias. Gracias.